Cuando despierto en las mañanas, pienso en ti Cada minuto, cada segundo es para ti Siento que estás junto a mí y no es así Cuando te miro, mis ojos se ponen feliz Cada mirada, cada palabra, tú estás en mí Quiero que sepas que mi corazón late por ti Mirar tus ojos, mirar tu boca y sonreír